El inglés Lloyd Scott usó su traje de buceo para viajar 42 kilómetros bajo la superficie del lago Ness, en Escocia. Pero no se sumergió directamente. Recorrió la distancia de un maratón a lo largo del famoso lago. A Lloyd le llevó 12 días completar su travesía. Era la primera vez que alguien recorría con éxito este lago bajo el agua. Pero no era la primera vez que Lloyd usaba sus botas de plomo en una prueba de resistencia. También compitió en los maratones de Nueva York, Edimburgo y Londres. Batió el récord de velocidad del maratón en traje de buceo antiguo, con un tiempo de poco más de 5 días. El cachalote no tarda tanto en completar su impresionante viaje. Pero durante las dos horas que pasa sumergido, debe orientarse en medio de la oscuridad para encontrar su alimento. Por eso el cachalote utiliza un sonar. Envía ondas de sonido hacia la oscuridad y escucha el eco que rebotó en el cuerpo de su comida favorita. El calamar gigante. Nadie vio nunca lo que ocurre en las profundidades del mar. Pero por las cicatrices en la cabeza del cachalote, parece que el calamar gigante da una dura batalla. El cachalote tiene un arma secreta. Este atleta extremo puede concentrar la onda de su sonar en una explosión sónica que aturde hasta a un calamar gigante de 12 metros de largo. Pero el cachalote no llega a ser el atleta animal más extremo de esta cuenta regresiva. Número 1 ¿Quién fue el atleta más grande de todos los tiempos? Es difícil comparar la potencia de un boxeador. La elegancia de una gimnasta olímpica. O la coordinación entre la mano y la vista de un bateador. Pero ninguno de estos talentos deportivos se acerca a la hazaña atlética de un ave de alto vuelo que estuvo en la cima del mundo durante más de 20 años. En la costa ártica de Suecia, los medios esperan ansiosamente una audiencia con una atleta legendaria. Esta es Silvia, un gaviotín ártico tan famoso que aparecía regularmente en los periódicos. De hecho, se le estimaba tanto que recibió el nombre de la reina de Suecia. ¿Por qué esta pequeña ave marina fue noticia de primera plana? Cada otoño, pocas semanas después de haber parido, Silvia y su familia partían hacia la migración más extrema del mundo. Para evitar el invierno, los gaviotines árticos viajan de un extremo al otro del planeta. Su búsqueda de un verano perpetuo significa que ningún otro animal ve más horas de luz que el gaviotín ártico. Imaginen si hiciéramos el mismo viaje que Silvia. Participaríamos en la carrera más larga del mundo. Guiados por el sol y las estrellas, saldríamos de Suecia, recorreríamos las costas de Europa y bajaríamos por África. Si fuéramos como Silvia, solo necesitaríamos dos meses para viajar 19.000 kilómetros y llegar hasta la Antártida. Pasaríamos un mes descansando y pescando en las fértiles aguas de ese continente. Y luego, antes de que llegue el invierno, emprenderíamos el regreso otra vez hacia el norte. Un gaviotín ártico puede hacer ese viaje de ida y vuelta todos los años, por más de 20 años. En total, es la misma distancia que volar de la Tierra a la Luna y volver. El equivalente humano del gaviotín ártico fue un par de extraordinarios atletas que dieron la vuelta al mundo en apenas 7 días. En 2003, el explorador Sir Ronald Fiennes y su amigo el Dr. Mike Stroud se decidieron a correr 7 maratones en 7 continentes en solo 7 días. Su desafío comenzó en Sudamérica. Luego volaron y corrieron en una isla subantártica. Australia, Singapur, el Cairo y Londres. Luego de recorrer 72.000 kilómetros por aire y 294 kilómetros a pie, atravesaron la última línea de llegada en la ciudad de Nueva York. Sir Ronald Fiennes dedicó su vida a los viajes y a las exploraciones. Pero el motivo de la circunnavegación anual del globo que realizan los gaviotines árticos es el hambre. Al pasar el verano cerca de ambos polos, tienen 24 horas de luz. Eso significa que hay buena pesca en todo momento. Es una travesía increíble para un ave tan pequeña. Por eso, cuando se trata de capacidad atlética, el gaviotín ártico realmente es el más extremo. Palmera Record. El gaviotín ártico. El gaviotín ártico.